El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ir. Presentación número 24. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ir en el tiempo pasado o tiempo pretérito. Hoy tenemos el verbo mentir, to lie. En pasado pretérito vamos a decir, yo mentí, terminación y. Tú mentiste, iste. Él, ella, usted mintió, yo. Nosotros, nosotras mentimos, imos. Vosotros, vosotras mentisteis, isteis. Ellos, ellas, ustedes mintieron. Hieron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ir en tiempo pasado o pretérito. Uno, lucir. Dos, omitir. Tres, percibir. Cuatro, persistir. Cinco, persuadir. Seis, pulir. Siete, unir. Ocho, sacudir. Nueve, suprimir. Diez, transcribir. Once, transmitir. Doce, presumir. A continuación tenemos el verbo lucir. Yo lucí. Tú luciste. Él, ella, usted lució. Nosotros, nosotros, nosotras lucimos. Vosotros, vosotras lucisteis. Ellos, ellas, ustedes lucieron. Tú luciste como una actriz de cine. Omitir. El testigo le omitió información importante al juez. Percibir. Percibir. Yo percibí. Tú percibiste. Él, ella, usted percibió. Nosotros, nosotras percibimos. Vosotros, vosotras percibisteis. Ellos, ellas, ustedes percibieron. Ella percibió un olor muy fuerte a gasolina. Persistir. Yo persistí. Tú persististe. Él, ella, usted persistió. Nosotros, nosotras persistimos. Vosotros, vosotras persististeis. Ellos, ellas, ustedes persistieron. Nosotros persistimos en nuestras metas. Persuadir. Persuadir. Yo persuadí. Tú persuadiste. Él, ella, usted persuadió. Nosotros, nosotras persistimos. Vosotros, vosotras persististeis. Ellos, ellas, ustedes persuadieron. Luis persuadió a su esposa para ir a Argentina. Persuadir. Persuadir. Pulir. Yo pulí. Tú puliste. Él, ella, usted pulió. Nosotros, nosotras pulimos. Vosotros, vosotras pulisteis. Ellos, ellas, ustedes pulieron. Pepe pulió todos los cubiertos de la casa. Unir. Unir. Yo uní. Tú uniste. Él, ella, usted unió. Nosotros, nosotras unimos. Vosotros, vosotros, vosotras unisteis. Ellos, ellas, ustedes unieron. Ellos, ellos unieron sus fuerzas para pelear en la guerra. Sacudir. Yo sacudí. Tú sacudiste. Él, él, ella, usted sacudió. Nosotros, nosotras sacudimos. Vosotros, vosotros, vosotras sacudisteis. Ellos, ellas, ustedes sacudieron. Juan sacudió la cabeza y no comió vegetales. Suprimir. Juliana suprimió su tratamiento porque se sentía muy bien. Transcribir. Yo transcribí. Tú transcribiste. Él, ella, usted transcribió. Nosotros, nosotras transcribimos. Vosotros, vosotras transcribisteis. Ellos, ellas, ustedes transcribieron. La secretaria transcribió la entrevista. Transmitir. Yo transmití. Tú transmitiste. Él, ella, usted transmitió. Nosotros, nosotras transmitimos. Vosotros, vosotras transmitisteis. Ellos, ellas, ustedes transmitieron. Ayer, la compañía de cable transmitió el partido. Presumir. Presumir. Yo presumí. Tú presumiste. Él, ella, usted presumió. Nosotros, nosotras presumimos. Vosotros, vosotras presumisteis. Ellos, ellas, ustedes presumieron. Ellos presumieron su auto nuevo. Vosotros, vosotras presumimos. Vosotrasutas,ції片. Siis, ellos. Vosotras. Vosab상. Muchas gracias. Vosotras. Vosotras. Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado, comenta y comparte, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com El tiempo pasado, verbos regulares terminados en IR, video número 24 El tiempo pasado en español